Auspician este programa Pastillas para Freno Nacional, la marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Tima Pro, más de 60 años poniéndole energía a sus máquinas de soldar. TIC, AC, DC y rectificadoras. Cargadores para batería. Un servicio constante. Si tu falta de tiempo es un problema, nosotros te lo solucionamos. El repuesto para tu vehículo Ford lo encontrás en Formichini. Más de 35 años hicieron de nuestro nombre una garantía a tu pedido. Formichini, Vergara 2499 Urlingham. Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. Una empresa totalmente argentina. Dólar Renta Car, vamos donde quieras ir. Donde nos necesites en toda la Argentina, estamos siempre para darte el placer de la comodidad. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste. Y viste las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste por qué del amor se vive. Y doy mi vida y mi ser para que sepan que amar que hacer. El programa te lo dedico a vos. Chicos, ¿cómo andan? La nueva guardia. La guardia nueva. La guardia nueva, la nueva guardia. ¿Por qué la guardia nueva? ¿Qué se debe? Se debe a representar un poco los nuevos artistas que hay en el género de tango. Y principalmente con la voz acá de nuestro querido cantor, Leandro Villar, que es una nueva voz, digamos, del tango. Es lo menos para decir un tanguero, pero canta, ¿eh? La pinta no da para tanguero. Va para otras cosas, ¿eh? No, no sé para qué da. Para un melódico por ahí. Bueno, pero también hace melódico. Sí, también. De todo. Pero, bueno, te interrumpí. ¿Por qué el nombre de...? Y bueno, a modo de representar a los nuevos artistas, que hay muchos, bailarines, cantores. ¿Qué hay, eh? Músicos. Hay, eh. Es la nueva guardia del tango, ¿no? Así que nosotros somos la guardia nueva. ¿Cuánto hace que están juntos ustedes? Estamos hace tres años. Y con Leandro hace dos. Pero tengo entendido, me dijeron, que cantan también con otros cantores. ¿Puede ser? Exactamente, sí. Y mientras el otro cantor canta, ¿vos qué haces? Nunca estuve con él. ¿Nunca cantaron juntos? Creo que en un boliche, en Capital. Sí, alguna vez. Pero una sola vez. Ahora, ya de por sí el tango atrae, lo que es turismo y la gente también local, atrae mucho. ¿Hacen únicamente tango ustedes? Hacemos tango y un poco de melódico también. Metemos en los shows. Principalmente porque Leandro canta y mucho melódico. ¿Qué tipo de melódico? ¿Qué haces? Y por ahí un tango más tipo... Ah, tango, tango canción. Pasional, amor desolado. Tipo Falcón, vamos a decir. Más romántico. Más romántico. ¿Te gusta también el bolero por lo que veo? Sí, sí. Yo canto de los seis años, ya tengo 45. Y mi carrera me llevó por todos los géneros. Hice rock, hice melódico, escribí canciones. ¿Entre todos, con qué te quedás? ¿Cómo? ¿Con quién no te quedás? ¿Cuál es tu preferido? Yo estoy trabajando mucho con el tango ahora. ¿Es lo que más te gusta? Y digamos que me gusta mucho porque hay que interpretarlo, sentirlo y actuarlo. Y estudié actuación, estudié teatro en Santa Fe. Y bueno, me apasiona. Y el canto me apasiona. Lo hacés bien, te escuché, lo hacés bien. Muy bien, muy bien. Pareces un tanguero de ley de aquella época. Aparte, estos son tres nenes que tocan, viejo. Impresionante. Sí, estos son unos monstruos. Son unos monstruos. Ganaron ahora el CSK. Un concurso a nivel mundial. donde se presentaron 59 participantes, 9 países y de los 10, 5 quedaron seleccionados y fueron a la Guardia Nueva. La Guardia Nueva. La verdad que para mí es un orgullo estar cantando con ellos y son gente joven que tienen un futuro inmenso en el tango. No, tenemos un futuro. Bueno, yo como joven no me incorporo. Ahora, decime, ¿tienen temas propios? ¿Hacen temas propios? Tenemos composiciones propias, instrumentales y también cantadas acá con Leandro. Él compuso algunas cosas a las cuales yo le puse música. Así que cada tanto lo metemos en los shows. Bueno, pero la próxima vez que vengan algún tema de ustedes. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Qué te iba a decir? ¿Discos? ¿Hay algo en vista? Sí, acá. Acá tengo un regalito. Ah, lo tenés escondidito. No, no quieres decir. Dale, flaco. Todos temas tradicionales, todos temas tradicionales, ¿no? Todos tradicionales, sí. Bien bailables. Bueno, hay temas que son cantados y temas instrumentales que son para apreciar solamente a este trío maravilloso de guitarras que es La Guardia Nueva. Es una función de canciones cantadas y música. Bueno, hablamos de cantar. ¿Qué van a cantar? Hablame un poco del tema que van a cantar. Vamos a hacer un tango hermoso de Carlos Gardel y Alfredo de Pera, que se llama Por una Cabeza y hace alusión un poco al fanatismo que tenían ellos por los caballos y por las carreras. Sí, algo les gustaba. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, esto es para ustedes. Son debutantes en el programa. ¿A quién nos recibe? ¿Vos? ¿Se cantó? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay nada. Esto es un gusto. Muchas gracias. Y es para la gente que debuta en el programa. Gracias. ¿Cuál es, no? Igual van a volver ustedes. Seguramente, sí. ¿Listo? Por una cabeza, entonces, con Guardia Nueva. La Guardia Nueva, Ileandro Villán. Vamos, le escuchamos. Gracias, chicos, por venir. Muchas gracias. 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 Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja en llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, que al curar sonriendo el amor que va mintiendo, que va en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, en todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme, mil veces la vida. Por una cabeza, para qué vivir. Cuantos desenganos, por una cabeza, yo curé mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar, me quiere el pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la tipa, un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, qué le voy a hacer. Por una cabeza, por una cabeza, de todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme, mil veces la vida, para qué vivir. Hoy tenemos un debutante. Tengo que reconocer que la gente como este hombre, Sergio Otero, acompañado por Lucas, un buen guitarrista, me puede, porque el tipo tiene una garra en el escenario, le pones toda la fibra, te pones ahí, parece como que te vivís en la escena, puede ser que lo que estás viviendo lo vivís realmente. Totalmente, sí, es algo que se transmite, uno siente pasión por la música y hay que transmitirla. Y eso la gente lo recibe. Che, toca bien, nene, el futuro abogado, sí, sí, el futuro abogado toca muy bien. Bueno, pero para seguirte a vos, no puede ser un medio pelo. No, no. Vos ya te dedicás a la música. Completamente dedicada a la música. ¿Y todos los temas que son todos tuyos? ¿Cómo vas a hacer eso? Los shows, la mayoría sí, y lo complemento con algunos covers. Los covers, por ejemplo, hay versiones pasadas a música disco, tecno, de temas, por ejemplo, hacemos Listen to the Music, es un country americano de los Doobie Brothers de 1973. Hacemos Stayin' Alive de los Vichys, el famoso Fiebre del Sábado por la Noche. ¿Cuántos temas tenés compuesto? Eh, dos, tres, como solista, pero yo como integré de otras bandas y todo, pero sí, más temas. ¿Vos, Lucas, cuánto tenés que tocar la guitarra? Sí, yo soy más o menos. Soy jovencito. Sí, a los 12 años ahora empezó a tocar la guitarra y estaba en la secundaria y empecé a ir a escuelas, mucho no me gustaba, porque es un bodrio ir a la escuela de guitarra, te enseñan partituras, cosas que por ahí siendo un chico mucho no te gustan. Entonces, por ahí empezás a escuchar música, por ahí yo escuchaba bandas como Led Zeppelin o esas bandas de los, por ahí, bandas de los 80, de los 90, y las sacaba de oído porque me gustaba, y se iba a aprender y me enseñaban cosas que no me gustaban. Entonces, terminé, me terminaron echando de tres escuelas de guitarra y terminé aprendiendo yo solo. ¿Qué vas a cantar hoy? Hoy voy a hacer un tema mío que se llama Sanarme Bailando. Sanarme Bailando, que significa, digamos, la sanación por intermedio de todos los, o sea, liberarse de todos los problemas a través de la música y del baile, de la danza. Y más la música disco. Hace bien, hace bien bailar. Sí, sí, liberar el cuerpo. Hay que liberar el cuerpo, hay que el cuerpo aflojarlo, pero también liberarlo. ¿Qué me trajiste? Mirá, esto es el merchandising CEO, digamos. En primer lugar, vamos a mostrar el disco, la tapa del disco. ¿Qué tiempo tiene esto? Va a cumplir un año ya. Tiene cuatro temas. Cuando hablábamos de las versiones, los covers, tiene tres temas míos, y el único tema cantado es un cover de Led Zeppelin, la canción del inmigrante, de Immigrant Song. ¿Qué más tenés? Y yo, bueno, acá tengo pines que vienen con el, es un pin, y los stickers para pegar en cualquier parte. Nunca nadie vino con todo esto. Y esto también, esto es para algunos especiales, y en especial para este programa. Muchas gracias, Mario, por invitarnos. No, igual lo vamos a ver así. El, este, llavero, llavero. Vení, vení, vení. Se regaló. Lo voy a presentar a la, a la, a la asistente de producción, porque nadie la conoce en cámara. Ahí está, mirá. Ah, la prueba es que... Ahí está Mara Mayero, la que se la ganan con ella siempre. Ahí la tenés ya. Bueno, esto es para vos. Bueno, muchísimas gracias. Vos sos un debutante en el programa, entonces te tengo que reconocer con algo. Bueno. Recuerdo. Y lo que no traje, lo que no, mejor dicho, lo que no traje para regalarte, porque te la veo para la próxima, son las corbatas, CEO, que ya un par de músicos ya están luciendo. Trae todo, trae sándwiches, lo que tengas. Los sándwiches no los trajimos. Lo que trajimos fue... Mirá la cara, que hay un hambre ahí acá. Mirá que... Vos venís con la corbata. ¿A qué tiene flotante abajo? Tiene un hambre que... Bueno, vamos al tema, fuera... Fue todo chiste, ¿no? Vamos al tema, entonces. Sanarme bailando. Sanarme bailando. Sí, sí. Vamos, lo escuchamos. Gracias, Che, por venir. A ustedes. A ustedes. A ustedes, me lo hicieron ustedes o si vos sos más grande que yo. Vamos. Dale, lo escuchamos. A ustedes, me lo hicieron ustedes, me lo hicieron ustedes, me lo hicieron ustedes. El pasado es una enfermedad, en el presente lo tengo que tratar. Si no el futuro siempre lo sufriré y la vida no la recorreré. Quiero sanarme bailando con este ritmo de amor y libertad. Quiero sanarme bailando con este ritmo de amor y libertad. Quiero sanarme bailando con este ritmo de amor y libertad. Quiero sanarme bailando con este ritmo de amor. Quiero sanarme bailando con este ritmo de amor y libertad. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ¿Cuánto hace que compongiste el tema que vas a hacer hoy? Y tendrás cinco meses. Sí, es uno de los más nuevos. ¿Cuánto hace que compones vos? Hace rato, ¿no? Y tengo 30 años, más o menos en esto. Ah, en esto. Sí. Yo te iba a preguntar qué pasó, pero... No, no, no. No tengo 30 años. Tengo 44. Desde la adolescencia, ¿no? Es un chiste. Y empecé... Y empecé componiendo. Y empecé componiendo. Yo fue algo que... No sé, yo se lo atribuyo que es un don, ¿no? Más allá de lo que estudié en el conservatorio y todo eso. Sí, sí, sí. Yo creo que hacer música ya es un don. Y, bueno, soy bastante exigente. Vos sabés que hay muchos profesores de orquesta que nunca pudieron componer un tema. No me sale, dice. No me sale componer un tema. Son directores de orquesta. Sí. Más de uno, ¿eh? Sí, sí. La mayoría compone, pero más de uno no me sale, dice. Es difícil igual. Yo, bueno, por ejemplo, él es el que compone, el que hace la letra y uno cuando tiene que interpretar el tema, a la hora de tocarse, el bajo, yo la batería. Tenemos que meternos en lo que él pensó, en el sentimiento que él tenía sobre ese tema. Y, bueno, hay que amarse, está bien. Siempre, siempre, el de la idea es uno, siempre, ¿no? Claro, claro. Después hay que adaptarse a él. Entender algo, maquinar. Claro, claro. Es lograr eso para lograr ese sonido. Ustedes no entendieron porque todavía no lo entendí. Ustedes no entendieron. Estamos en proceso. Bueno, chicos, vamos al tema. Vivir, ¿se llama? Vivir. Diente de León. No te presenté de entrada. Bueno. Después vas a explicar cuando venga de nuevo. No me quedó bien el tema de Diente de León. Bien. Bueno. Te vamos a traer un video donde está el proceso del Diente de León y te explico. Ah. Tenemos un video con todo eso. No se olviden que tengan el disco traerlo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al tema, entonces. Vivir los chicos de Diente de León, de Olavarría, ¿eh? Es un tema aparte. Vamos, lo escuchamos. Gracias, chicos, por venir. Muchas gracias a ustedes. Vamos. 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 Vamos.